bien seguimos aquí justamente en macuspana y pues hablando con nuestro amigo mondragón que ha estado trabajando durante muchos días de hecho él organizó el momento de poner el muro de los costales que no pudo con la fuerza del agua y aquí aquí está su tienda barrotera como se llamaba tu tiendita mondragón super que al limón y vemos que lamentablemente todo está flotando este es mi congelador que es mi purificadora y todo esto todo lo que es abarrote todo todo se fue la pérdida total hermano no te dio tiempo de sacar nada estaba apoyando a poder costalería y estaba apoyando a poner costalería desbocó rápido y yo me dio tiempo de bajar hablando de que me comentaba la situación de tu esposa que te comenta y te platica en cuánto tiempo ocurrió esta desgracia aquí en tu súper lo desbordó bueno más con cuestión de dos a tres horas pues lo que no en dos a tres horas cuántos cuántos metros alcanzó de agua hasta arriba estamos hablando de dos a tres metros de todos a tres metros podríamos decir que el agua subió aquí en el castaño por hora un metro si así es así es por eso no me dio tiempo de nada y esto no se puede cargar así y saqué pero no la verdad todo está ahí todo se quedó mi purificadora mi láser y mi mostrador ya está esto está flotando mi querido amigo lo lamentamos y pues igual ese yo creo que mon dragón ese es el precio de ser un héroe no tú estabas tratando de salvar a tu colonia y en cuestiones de segundos perdiste todo así es así es por eso hay un llamado que cuando vengan los censos sean un censo justos porque la verdad no perdimos cinco ni diez mil saqué un préstamo de doscientos mil pesos y aquí lo perdí todo así es puse mi súper y lo perdí todo bueno para la gente que nos está viendo no solamente en tabasco sino en muchas partes de méxico y del mundo tu nombre completo amado mondragón estrada colonia el castaño macuspana tabasco muchas gracias mi querido amigo amado mondragón pues ahí está chuchito tristemente nos vamos con esas imágenes del metro chucho días que se ha golpeado que se ha mojado que ha hecho de todo amado mondragón por estar haciendo un muro para proteger su colonia aquí en macuspana perdió todo se ganó el respeto y nuevamente él tiene que sacar adelante a su familia con las tomas de ocho días regálame acá atrás chuchito para que vean esta situación antes esto era una colonia llena de luz llena de esperanza llena de vida hoy tristemente se encuentra dentro del agua